No, 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 pero a un Guitogua no ande en eso, mi gente. Pues a un Guitogua, en la última fiesta donde tocó, le dedicó unas palabras a su exnovia Aleika y a Briante. Veamos. Aleika, viste por mí el nombre de ella, mujer. ¡Ay, Dios! El veganovia. Viste que me bajé una de Nueva York y se pegó. Estaba acabando, me la bajó. Dije que yo le robé cadena. Como pueden ver, Honguito no ande en eso, no tiene vergüenza y le mandó su puya a estas mujeres, lo cual yo digo que él no debería ser, ya que los hombres no pueden ser tan mujercitas. Deja en la caja de comentarios si crees que Honguito Ua se atreverá a hacer una canción con ambas mujeres. Para mí, todo esto es sonido. ¡Ey! ¡Para mí! ¡Ja!